van cuatro personas que llevan un carrito como el cuello, el cuello es costado no hombre si hacía el wey bailaba, el de que hacía un carrito donde no fue en otro lado ah pues nadie te me llamaba a la madre para hacer vamos a dejara lo que quiera ay polo dejatela justo polo dejalo wey sacatela junto a la tablet ya ella se la tomo ay mi madre tomatela ojo maldita ahora va a ser la policia del internet oh oh mira 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 y hola moco y hola moco mañana en los en la mañana no estoy escrito lo que voy a matar mami ¿Qué es el canal? ¡Tútme tablet! ¡Badakarana, con la tablet! ¡No!